¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin, el gallo sube Saca su polvorete, raca tapuchinchin y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin, el gallo sube Saca su polvorete, raca tapuchinchin y se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin, el gallo sube Saca su polvorete, raca tapuchinchin y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin, el gallo sube Saca su polvorete, raca tapuchinchin y se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Raca tapuchinchin, el gallo sube